En el juzgado quinto penal del circuito con función de conocimiento, nuevamente fracasó la audiencia de inicio de juicio oral en contra de Jair Hernán Acuña Barrios, alias Jair Polo, acusado del asesinato del médico pediatra Alberto Tico Aroca Saab en Valledupar. La diligencia estaba prevista para las 8 y 30 de la mañana de este miércoles, pero tuvo que ser reprogramada por petición del abogado defensor Duvalier Ortiz, quien alegó que como era nuevo en el proceso, aún desconocía los elementos materiales probatorios para conocer suficientemente del caso. El juez consideró que el jurista presentó un argumento válido para que la audiencia fuera reprogramada para las 2 de la tarde del próximo 4 de julio. Esta es la tercera vez consecutiva que la Fiscalía Nueve Seccional se queda sin presentar las primeras pruebas en contra de Acuña Barrios, procesado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado. Los pasados 5 y 12 de junio las audiencias también habían fracasado por causas atribuibles también a la defensa.